Acabas de presenciar más de mil transacciones bancarias. Por ejemplo, Nelson presenta monográfico mañana, pero se tropieza y se le daña la computadora. Por suerte, puede desembolsar su extracrédito a través de Tepago para comprar otra y terminar su monográfico. Ahora puedes desembolsar tu extracrédito a través de Tepago. Contigo en tiempo real. Popular a tu lado siempre.